La bebida hacker chicos Voy a tomar, mira Ya sabéis que es super yuppiehader Me ha llamado al móvil y me ha dicho que me lo ha dejado en la nevera de casa Look Sky, ¿y los jóvenes? Dice que o me tomo la bebida hacker o no juega conmigo Vale, ya voy Laura, H4, ¿dónde está mi bebida hacker? Veo la estantería vacía ¡Mi bebida hacker! ¡Que se la ha bebido alguien! ¿Quién? Como no tengo la bebida hacker en el cuerpo Sí Me está dando ¡Un mareo! ¡Ay no! Hola, hola chicos y chicas Yo soy Sadie y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Tras recuperar los poderes hackers chicos Sí, vengo del congreso y vuelvo a ser hacker oficial Prometido me ha hecho entrega de mi máscara Y vuelvo a ser hacker chicos Tengo que contárselo a toda mi familia Porque todavía no era oficial Pero ahora sí que sí Aquí la tengo chicos Mi máscara hacker De H.Sari Sarita Queen para todos vosotros Vuelvo a ser hacker Y hoy es el cumpleaños de Julia Que cumple ¡Seis añitos! ¡Felicidades mi niña! ¡Te queremos mucho! Y no contenta con eso Ya sabéis que en los capítulos anteriores SuperYuppieHider vino a casa Sí, a la mansión hacker Y preparó una pócima hacker Me ha llamado por teléfono y me ha dicho que me ha dejado un poquito de esa pócima Un poquito de esa poción hacker para aumentar el hackerismo al máximo Y me la tiene la de vera chicos Ahora voy a entrar a por ella porque tengo muchas ganas de refrescarme con esa bebida fresquita y hackerita Bueno, no sé si esa palabra está bien dicha Pero ya sabéis La única mala noticia es que me llevé el coche de Laurita para hacer estos recados Y mirad como se me ha puesto Parece que le ha caído una lluvia polvorienta Chicos, mirad que suciedad Voy a poner aquí la un... Sorry Porque cuando Laurita vea este coche tan sucio Va a decir que no me lo va a volver a dejar nunca más ¿Veis chicos? Que horror Se ha puesto tan sucio Que el blanco está amarillo ¡Ay Dios mío! Bueno chicos, ya no me espero más Me voy a poner la máscara Para dar una sorpresa A mi queridísimo perrito Luke Skywalker Ya sabéis Que Luke Skywalker Sin ser hacker No me quería igual que siendo Así que ahora Que vuelva a ser hacker Que me vea a su madre Con su máscara hacker A ver que me parece Mi niño, sí, soy yo ¿Seres qué? ¡Ay mi niño! ¡Ay mi niño! Mira, me da que los panchitos tienen Vamos a ver Si se lleva una grata sorpresa A mi Luke Skywalker A ver que dice Me olvidaba La puerta está cerrada Tengo que abrirla con mis poderes Uno Dos Y tres Así que sí Así que sí ¡Look! ¡Mini! ¡Oh, oh, oh! ¡Luke Skywalker! ¡Luke Skywalker! Solo es el hacker ¡Luke Skywalker! Chicos, este es perro, ¿verdad? Parece que me ha visto Con la cara de hacker ¡Celeste! ¡Eso no se hace! Ahora tengo que ir a limpiar El pipí que ha hecho Rápido tenemos que buscar vinagre ¡Luke Skywalker! ¡Luke Skywalker! ¡Ven con tu mamá, hacker! ¡Oye! Es un perro muy huidizo ¡Luke Skywalker! ¡Mira! ¡Ven aquí con tu madre! Es travieso Pero yo lo quiero igual ¡Mira quién está aquí! ¡La perrita Ena! ¡Hola, mi niño! ¡Hola! ¡Tereza! ¡Mira qué contenta te pone tu amiga! ¡Elija! A ver, Luke ¡Mama ha venido con su máscara hacker Y no le has dado el recibimiento Que se merecía! Chicos, cómo se porta, ¿eh? A ver... ¿Dónde está mi bebida hacker? ¡Uy, esto máscara se me va a caer! ¡Luke Skywalker! ¡Pórtate bien! A ver, ¿dónde está la pelotita? A ver, los juguetes Chicos, parece que no le ha importado mucho Que sea o no hacker de nuevo ¿Dónde están los juguetes? ¿Dónde están los juguetes? ¡Y los juguetes! Mirad cómo me quiere, si me quiere, chicos Vamos a ver Luke, escucha Puedo jugar contigo, pero Primero ¡Luke! Primero tengo que tomarme esa bebida tan refrescante La bebida hacker, chicos Voy a tomar, mira Ya sabéis que SuperJuppyHader Me ha llamado al móvil Y me ha dicho que me lo ha dejado en la nevera de casa ¡Luke Skywalker! ¿Y los juguetes? ¿Qué sí? ¿No estás curiosito? ¡Corre muy calor! ¡Corre! ¡Y los juguetes! Dice que o me tomo la bebida hacker o no juega conmigo Vale, ya voy ¡Ah! ¡Está, chicos! ¡Uy, el calor! ¡Luke! ¡No puedes entrar en casa! ¡Oye! ¡Luke Skywalker! ¡Corre para allá! ¡Vale! ¡Allí! ¡Luke! ¡Venga! Chicos, no es para regañarle ¡Que no te manda lo tu fácil! ¡No te aviso! Ya voy a tomarme la bebida Chicos, es que mi perro Tiene miedo De que no me tome la bebida hacker Para ponerme más fuerte Y lo voy a hacer Se preocupa por su madre Vamos a ver Me ha dicho que me la dejaba así En la nevera A ver Vamos a ver A ver Por aquí arriba No, eso no es Eso no es Eso no es Dice que me ha dejado una etiqueta donde pone bebida hacker Cerezas Leche Chicos Es ahí, ¿no? Pone Bebida hacker Pero vamos a ver Bebida hacker Pero esto Pero esto está vacío ¿Qué sé? ¿Cómo puede ser? Laura, H4 ¿Dónde está mi bebida hacker? Veo la estantería vacía ¡No! ¡Mi bebida hacker! Que se lo ha bebido alguien Hay que buscar al culpable ahora mismo, chicos H4, Laurita ¿Qué hora es? Las doce menos cuarto Esta es la hora En la que ellos todavía están durmiendo Porque son dos dormilones Laurita, H4 Chicos, mi bebida hacker Si yo no me puedo poner fuerte Me ha preparado Super Super Juve Hader para mí H4, H4 H4 ¿Qué pasa? H4 ¿Qué pasa? Laurita Hola Vamos a ver, están aquí mis chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? H4, no creo que sea verdad, pero ¿Qué? Tú no te habrás bebido por casualidad Mi bebida hacker, ¿no? Yo, ¿cómo me voy a beber? No, yo me bebí la mía H4 Mi bebida hacker no está ¿Y tú cómo sabes tú que hay bebida hacker? Me ha llamado Super Juve Hader Y me ha dicho que me había dejado una En la estantería de la nevera Y la estantería está vacía Tengo que encontrar al culpable ¿Cómo? ¿Seguro que no has sido tú? Ay, es verdad Sobró un vaso y era para ti Claro, porque yo también soy hacker Oficialmente me han devuelto Mi máscara hacker ¿Sí? Sí Bien, menos mal Vuelvo a estar inscrita en el libro Hacker de Prometeo Bien, Sarita, bien Me alegro mucho H4, salía vuelto H4, por favor, necesito esa bebida Y he visto que alguien se la ha bebido Y la ha dejado El fregadero Quiero buscar culpables No habrás sido tú Yo no he sido Yo no he sido ¿Y este? ¿Cómo voy a hacer, Sarita? ¿Tú no habrás sido? Super Mario nunca se debe beber cosas ¿Cómo yo me entere? Super Mario es bueno, pero es que no lo entiendo ¿Quién se la va a beber? Si aquí cada uno no bebimos la nuestra H4, mira, lo mejor que puedes hacer es ponerte tu máscara Para así Encontrar al culpable Porque cuando tú pones la máscara Es como que te vuelves más inteligente Te vuelves más Te entran todos los poderes ¿Sí? ¿Sí? ¿Notas algo? Noto Que alguien se la ha bebido ¿Quién? Pero no lo sé, no lo sé No lo sé ¿La bonita? Alguien la ha cogido sin permiso H4, por favor Vamos a dar like Vamos a dar like Para que eso no haya ocurrido así Y en realidad esté guardada en otro sitio Venga, las tres Una, dos Y tres Like Laurita ¿Dónde está? Laurita Bailó de aquí ¿Dónde está? No la veo Allí, H4, coge el mando Corre Chicos Es posible que esta sinvergüenza se haya bebido mi bebida Y encima está todavía durmiendo Se entiende esta lucha, aquí no se ve nada Ahora sí Laura 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 Laura, mi bebida Hacker Laura No habrás sido tú Yo pensaba que tú eras mi hermana Mi rica y buena hermana Y resulta que no Que vas por ahí bebiendo de mis bebidas No te habrás bebido tú mi bebida Hacker Espero que no, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? Laura Que tenía la bebida Hacker Para hacerme más fuerte Y no está en la nevera Alguien se la ha bebido Era un vaso rojito Con una pócima Me lo ha dicho Super Yuppie Hader ¿Pero qué vasito? Uno que tenía Una pajita rosa Me ha dicho Te voy a poner la pajita rosa Que es la que a ti te gusta ¿Qué? Ah, pero era para ti H4 No sabía que se la había bebió Laura Laura Que yo no Escúparo Escúparo Chicos ¿Y ahora yo qué hago? H4 Estoy que solucionando de algún modo Despiértate ya Déjame Yo te sabía que te ibas a tomar eso Estaba tan fresquito ahí en la nevera Perdona, pero esa bebida es solo para Hacker Y tú no te has tomado uno Te has tomado dos El tuyo y el mío No, yo no me tomé Yo compartí con Brujinda H4 H4 H4, Brujinda, año Esta para qué beben bebida Hacker Si no son Hacker Y yo te digo una cosa Con un vaso era suficiente Si te tomas más de uno Es perjudicial Fueron diez distintos Se puede bajar incluso el Hackerismo Por beber más de la cuenta H4 H4 Te digo una cosa ¿Qué? Yo estoy empezando a notar Que como no tengo la bebida Hacker en el cuerpo Sí Me está dando Un desastre ¡Ay no! ¡Adiós! Te 하나 o